Yo extraño mi ciudad Las luces de mi ciudad Su brillo, su resplandor No puedo olvidar Las luces de mi ciudad Yo extraño ese resplandor Que hace que mi ciudad Brille más que el sol Es tan lindo San Francisco Pero extraño el obelisco Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando Me llaman Yo sé que Florencia es bella Cuando salen las estrellas Pero quiero ver el cielo En las noches de Pompeya Mi ciudad Las calles de mi ciudad Su brillo, su resplandor Y esa humedad Y esa humedad Yo extraño mi ciudad Los locos de mi ciudad Que por cada oven La luna a rodar En París En París hay lindos puentes Pero no es calle corrientes Mi ciudad Me voy para mi ciudad Las luces de mi ciudad Me están llamando Me están llamando Me llaman Que bien huelen los jazmines Bajo el sol de Andalucía Pero yo extraño el aroma Que hay en nuestras pizzerías Serías mi ciudad El río de mi ciudad Su brillo, su resplandor Su suciedad Mi ciudad La gente de mi ciudad Que nunca se va a dormir Que nunca se va a dormir Para soñar Los dominos en el rastro No son como en el rastro Mi ciudad Me voy para mi ciudad La luz de mi ciudad Me están llamando Me llaman Sus letreros luminosos Y esos hombres tan buen mozos Basta de Quinta Avenida Deben mandar por Florida Antes de que sea tarde Quiero estar en Buenos Aires Espérenme Voy para allá Yo quiero estar En mi ciudad